Tarta de dos crepes y estrachateala. Vaya receta fácil y resultona. Empezamos mezclando los ingredientes de las crepes. Harina de repostería o de todo uso, aceite de girasol, leche entera, huevos, cucharada de azúcar. Con esta misma masa haremos las crepes de chocolate, añadiendo un poco de cacao cuando hayamos gastado la mitad de la masa. Trituramos con la batidora todos los ingredientes hasta que quede una masa bien finita. Enmantequillamos las sartenes, ponemos un poco de masa y cuajamos por ambos lados. Como nosotros tenemos una cocina grande, aprovechamos y las hacemos de 4 en 4, como unos campeones. Doramos las crepes por un lado, damos la vuelta y cocinamos por el otro, así hasta que hagamos 8 crepes blancas. Al resto de la masa le metemos, lo dicho, un poquito de cacao puro en polvo y volvemos a cuajar otras 8 crepes, pero esta vez con tono mulato. Una vez que tenemos las crepes hechas vamos con la strachatela. Mezclamos el queso ricotta, añadimos la ralladura de limón, los gajos de naranja picados y la almendra crocanti. Para ir montando la tarta intercalamos crepes blancas con crepes de chocolate y en medio nuestra mezcla maravillosa de strachatela. Vamos subiendo hasta hacer 16 pisos, ni uno más ni uno menos y acabamos con un poco de strachatela, un gajo de naranja confitada con chocolate, un poco más de almendra crocanti y unos brotes de menta fresca. ¡Hala! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tarta de crepes!